En homenaje al príncipe de la canción, José José, esto que se llama Aún Estoy de Pie, mi DJ Chuy y el payasito merengue, le manda saludos a José José, donde quiera que se encuentre. ¿Va Chuy? Ok, vamos recordando a José José. Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina, que es tarde yo pensaba que estabas ya dormida. Te fuiste de mi casa llena de altanerías, diciendo que en la vida jamás tú volverías. Que extrañas mis caricias y cuando te decía, tu cuerpo está temblando y está llegando el día. Necesitas mi aliento, tu vida está vacía, me dices que me quieres, yo también te quería. Siento tanto que me llames, me duele saber, que estás arrepentida, mas yo no sé volver. Me hiciste tanto daño, que triste que hoy lo sepas, mas ya no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo llanto y te conozco bien. Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez, mas todavía estoy vivo, aun estoy de pie. Dijiste que sin mi, tu vida cambiarías, que eras paloma que, con otro volarías. En donde están las alas, de las que presumías, la vez que más volaste, fue cuando tú eras vida. Siento tanto que me llames, me duele saber, que estás arrepentida, mas yo no sé volver. Me hiciste tanto daño, que triste que hoy lo sepas, mas ya no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo llanto, y te conozco bien. Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez, mas todavía estoy vivo. Aún estoy de pie. Aún estoy de pie, mamacita, eh, mira.